Hoy en la entrevista estamos con Marc Miguel. Marc Miguel, buenos días. Muy buenos días. Sí, ojalá estuviésemos aquí en tu estudio por noticias buenas, que aparte sabemos que tienes noticias buenas, pero hoy estamos contigo por un tema bastante especial. Vamos a empezar por la parte buena. ¿Qué tal está Marc Miguel? Gracias a Dios estoy bien, pero en una parte indignado por lo que he visto en las plataformas. ¿Por qué? Sí, yo personalmente cuando yo veo que tengo la oportunidad de poder subir mis canciones a las plataformas digitales, estoy hablando de iTunes, Amazon, entre otras, y me están diciendo que no puedo porque ya existe otro Marc Miguel V. Con mis canciones, otro Marc Miguel V que no soy yo. Fíjate que el trabajo del periodismo tiene tanto, a nosotros nos apasiona tanto que en cuanto escuchamos que hay una noticia como esta que vamos a comentar más adelante, vamos a, nosotros podemos llegar también cuando nos sentamos contigo, pero vamos con las cosas más bonitas. ¿Cómo está Marc Miguel? Fuera de toda esa polémica. Muy bien, presumo de no tirar la toalla, yo sigo trabajando, de hecho muy pronto se va a poder disfrutar de mi álbum, mi nuevo álbum, mi primer álbum. Tu primer álbum de suyo, que quede bien claro. Sí, mi primer álbum, porque seguro que los que habrán visto en Spotify con esa cuenta falsa que no es mía, habrán visto que hay un álbum ahí, este álbum no es mío. El álbum que voy a lanzar en julio será mi primer álbum. Tienes de más de hablar sobre ese tema. Sí, hablamos más adelante. Hoy estamos aquí en tu estudio, te vemos aquí preparando cosas muy guapas, bastante guapas. ¿Se puede superar a Chihuahua todavía? Bueno, yo creo que el trabajo de una persona es superarse a sí mismo. Yo no creo que una sola canción me superaría a mí. Yo pienso que con el don que Dios me ha dado, lo más importante es que el mensaje, que trato que llegue a la gente, es lo más importante para mí. Yo no hago música porque quiero que esta supere a esta, ni esta supere a esta. Yo hago música porque personalmente quiero que el mensaje llegue y es más, nuestra cultura, la cultura de Guinea Ecuatorial puede ser vendida en el mundo entero. Oye, tú has sido, hay que conocerlo, uno de los que ha conseguido casi un hito. ¿Sabes? Era muy difícil escuchar, porque por costumbre no se escuchan muchos jóvenes bubis cantar tal y como tú lo has hecho y que la música llegue a tanto. Y tú has sido uno de los que lo han conseguido. ¿Esto ha tenido algún eco, alguna repercusión, ha tenido algún efecto que se ha contagiado a otros jóvenes? ¿Cómo, después de tu éxito, cómo has visto esto entre los jóvenes? Sí, yo quiero reconocer que hay jóvenes trabajando y yo veo a jóvenes de la cultura bubis trabajando. De hecho, hay otros anaboneses que están trabajando duro, hay vicios también. Y combes, esto me hace feliz, ver que la música de Guinea va a dar un flote de aquí a nada. Y eso me da la alegría ver a otros jóvenes bubis luchar. No es fácil, yo siempre les digo que no es fácil, todo tiene su tiempo. Yo no estoy porque yo sea el mejor, yo estoy por la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios yo quiero compartir lo que es el poco o mucho mensaje que puedo transmitir a la gente, lo que mucha gente me está diciendo que está disfrutando de mi música. Sabemos que estás muy comprometido con la cultura bubis. Sí, ¿por qué? Bueno, yo amo la cultura de Guinea Ecuatorial en general. De hecho, yo hablo algunas otras lenguas vernáculas. ¿Sí? Sí, hablo otras lenguas vernáculas. De hecho, principalmente, mi lengua va a ser una bubis. Yo le he dado este cariño y este peso porque me he dado cuenta que la cultura bubis está cayendo. De hecho, en una de las canciones estoy invitando a los jóvenes bubis que hablen el bubis, que dejen de sentir vergüenza. Porque mucha gente dice que no habla porque siente vergüenza. Otros no hablan porque no saben. Y en esta canción pregunto de quién es el problema que los jóvenes bubis no sepamos hablar bubis. Será de los abuelos, de los padres, de las madres. O sea, más adelante en este álbum se va a poder disfrutar de eso. Ok, en este álbum que vamos a encontrar, ¿hay alguna colaboración especial que nos debamos esperar? Sí, alguna colaboración, sí. Filtrada una y otra que ya se ha lanzado oficialmente. La primera es con Katrina Majinwa, Hori Majinwa, que la gente ya está disfrutando de ella. Y la siguiente es con la de Sita Richie. Ok, ¿esa de Katrina es la filtrada? No, la de con Sita Richie es la filtrada. La de con Katrina es algo que hemos trabajado y se ha lanzado oficialmente y está teniendo lo suyo. La gente está disfrutando de ello. Gracias a Dios, yo quiero resaltar que ha sido bonito mezclar lenguas vernáculas nuestras. La idea es seguir haciendo más para que el mundo pueda disfrutar de la riqueza que hay en Guinea Ecuatorial. Eso está bastante bien, está bastante vacío. Pero bien, yo les cuento a la gente para más que nada ponerles en contextos. Luego, sé que tienes muchas ganas de hablar, se te nota. Aunque hayas disimulado, se nota que tienes ganas de hablar mucho sobre el tema. Así que bueno, nosotros estuvimos trabajando, de repente recibimos una notificación tuya, de alguna forma manifestando la indignación, una cierta indignación que tienes con alguna plataforma digital, porque se han hecho con tu derecho de autor. Es decir, de alguna forma te han timado. ¿Sabes? Has ido a registrarte en una red social y has encontrado que ya hay alguien con tu nombre, con todos tus registros, además que tiene el derecho de autor de tus canciones. Por eso nos hemos venido a sentar aquí hoy contigo, que nos cuentes y que hagas pública esa denuncia si así lo consideras. Esta es la idea. Personalmente, yo he estado pidiendo ayuda. Si es que alguien me puede ayudar a poder denunciarles, porque yo creo que esto es de mala fe. ¿A qué me denunciamos exactamente? EG Only Live, Only One, como se llame. Porque sinceramente, fíjate, yo estoy hablando con mi primo, y él está desde Ghana, estábamos en una videollamada, él estaba conmigo aquí en Guinea antes, me ayudaba en mis inicios, y me decía, hermano, ¿por qué no monetizas y tal, tal? Y cuando estamos mirando ahí, dice, pero tío, desde hace mucho estoy viendo que tú ya ganas, ya te veo gordo, te veo guapo, has cambiado mucho, tal, parece que el dinero ya hace muchas cosas. Cosa que tú ignorabas. Esto mismo. Y yo le digo, pues, lo que estoy haciendo aquí solo son destajos, destajos que yo me gano algo, invierto para mi música, invierto para comprarme algo de ropa, para comer, porque mucha gente, hay días que paso sin comer, nadie lo va a saber, tampoco lo voy a ir explicando a la gente. Y yo desde mi inicio no tengo promoción, no tengo financiación, que chaval, esto, esto, esto y esto, yo no lo tengo, pero siempre he luchado. Pero cuando yo tengo esta oportunidad ahora de poder subir mis canciones a las plataformas digitales, y ganar algo con ello, encuentras que hay alguien que se ha registrado con tus datos. Y pone que ellos son los que están escribiendo mis canciones, pone que son ellos los que están escribiendo mis canciones, y pone que son los, o sea, es como si reparten derechos de autor, Easy Only One y Mac Miguel V, pero el Mac Miguel V es un Mac Miguel V fantasma, porque a mí no me llega nada, no me llega nada de esto. Este no es el problema, el problema es, yo quiero poder subir mis canciones, yo tengo un álbum por lanzar, yo quiero poder poner mis canciones a la plataforma, que se pueda disfrutar en otros países, porque yo pienso que las plataformas digitales nos ayudan a llegar a más allá, y yo quiero tener esta oportunidad. Y cuando quieres tú decir, ok, Boni cuenta nueva, dejo lo que han hecho esa gente, y voy a subir mis canciones, tú encuentras que no puedes subir tus canciones, porque ya efectivisen a alguien. Sí, el caso es, yo he visto también a otros artistas, que no voy a llamar nombre, bueno, yo quiero pensar que algún trato tienen con ellos y tal, pero conmigo yo no he visto ningún acuerdo. Una cosa es, por ejemplo, que diga Boco Boco, bueno, vamos a hacerte esto, pero te vamos a estar haciendo publicidad, hablar de ti, que la gente te conozca, que te siga y tal, o sea, hacerte un tipo de publicidad, y que tengan un porcentaje en las ganancias, pero yo no veo en sus plataformas, donde ponen Mac Miguel V, y me comiencen a hacer publicidad, hablar de mí, vender mi imagen como artista, no hay nada de esto, y esto me deja, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer algo? Esto es de maldad. Es algo muy malo, la verdad. Marc, ¿me estás confirmando que a día de hoy no has tenido contacto con esa plataforma? Nada. Y fíjate, la canción de Zalan lo han subido en Instagram, en Instagram hay un sitio donde pone música, en plan donde se suben músicas oficiales, yo quiero pensar que cuando una música ya es oficial, ahí es porque ya es reconocida, y probablemente ya puede monetizar, la canción de Zalan tiene muchas visualizaciones ahí, y ellos lo han subido, poniéndose como los dueños de la canción también, It's the only one. O sea, han subido tus canciones, me confirmas, te están ganando. En todas las plataformas digitales. El ganar no lo sé, pero la gente según explica que las plataformas digitales, llega un momento que tienes alguna monetización. ¿Cuál es la monetización? Claro. Y yo quiero pensar que desde 2021 hasta ahora, con el trabajo que está haciendo, yo pienso de que algo habrá pasado, pero lo que yo quiero es, si pueden borrar esta cuenta, que lo borren y yo comience... Para mi hijita aquí, para que yo pueda administrar mis cuentas. Yo tengo un YouTube oficial, que es donde hay más seguidores, pero existe otro YouTube con mi nombre, que no soy yo quien lo lleva. Y este YouTube, al parecer, no sé cómo lo han hecho, parece que también tiene alguna conexión con mi YouTube, o no sé cómo lo hacen. Yo necesito ayuda, la verdad. Estás totalmente decepcionado. Dolido. ¿Han contactado contigo alguno de ellos para poder subir tu música con tu permiso? Jamás. Por eso hasta yo pedí a alguien a ver si puedo conocer quién tiene la cuenta. En plan, al menos me hablaría que esto es lo que voy a hacer, pero nada, a mis espaldas esto es como lo has llamado Timar. Por lo menos se podían hacer las cosas mejor. Se podían hacer las cosas mucho mejor. Ahora, ¿qué pides? Yo pido que se haga justicia, que se les pueda denunciar. Que se les pueda denunciar. Personalmente, yo necesito mis derechos de artista. Yo he sufrido tantos años sin promoción, como te lo estoy diciendo. Y yo creo que me merezco poder publicar mis canciones en mis plataformas digitales y manejarlos yo mismo, pienso yo. Te prometemos que nosotros vamos a ponernos en contacto con los que administran esa plataforma. Nos vamos a poner en contacto contigo también. Vamos a intentar ir detrás de todo eso que se está dando y saber realmente qué está pasando. ¿Vale? Muchísimas gracias. Las impresiones son... Tú prácticamente has visto que... Yo te veo en ese estudio y digo, ¿cómo te lo estás jugando, güey? Las cosas que te pasas para escribir una canción... Hay días que paso hambre, hay días que no duermo, hay días que estoy en plan, puedo repetir la misma ropa. Hay días, pero una persona dirá, este ya gana dinero, este ya tal. Cuando tú no conoces la realidad de una persona, le haces imágenes de tal, 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 y tal, y tal. Pero mi vida de la realidad no lo conoce. No es fácil. ver que el futuro de ese trabajo de alguna forma no te está permitiendo a ti hacer por lo menos libertad de eso, sé que es muy duro. Mac, lo prometido, nos vemos, ¿vale? Estaremos detrás de todo esto, estamos en contacto contigo, vamos a ponernos en contacto con él y nada, suerte con el programa, con los proyectos. De nuevo, Albu. Y gracias por recibirnos, sabrarnos las cosas de tu estudio. Un placer, muchas gracias. Gracias. Gracias.